Bienvenidos a la lección número 1 del método de solfeo. Para entender mejor esta primera lección te recomiendo ver primero el video de introducción a la teoría musical. Podrás ver en tiempo real los cuatro tiempos del compás al lado derecho del video. Mucha atención con la barra de repetición. Cabe destacar que, en esta lección, se proporcionarán los nombres de las notas debajo de cada una de ellas, pero este será el único caso. A partir de la lección 2, se espera que los estudiantes puedan reconocer las notas sin necesidad de tener los nombres escritos debajo. Comencemos a explorar el mundo de la música y el solfeo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.